Llega la actualización de la tienda del cubo mágico con nuevos premios, así es gente tenemos por acá lo que son skin de armas y skins de personajes, te cuento dónde, cuándo y cómo van a poder ustedes reclamar lo que son todos estos premios, incluso también les vengo a platicar acerca de los cubos mágicos gente, sí mis amigos y acerca de la sorpresa que estará llegando probablemente para este próximo 29 de abril, quédate hasta el final, no te pierdas ni un segundo de este vídeo. Así es mi gente que comenzamos con este épico vídeo, quiero comentarte que está llegando lo que son diferentes calendarios pues a diferentes regiones obviamente, donde nos muestra lo que son skins totalmente gratis y pues por supuesto la oportunidad de llevarnos lo que son diferentes premios, recuerden que a partir del día 29 de abril algo está por llegar, este es un anuncio oficial de parte de Garena gente, yo creo que muchos de ustedes ya vieron parte de ese anuncio a través de las diferentes redes sociales, entre ellos pues en diferentes regiones está llegando lo que son fragmentos de cubo mágico y en otras regiones pues están regalando hasta dos cubos mágicos, por lo cual en este nuevo vídeo pues yo les voy a comentar acerca de todas estas novedades, recuerden mis amigos que a partir del día 24 de abril también tendremos la llegada de lo que son premios a través de Garena Free Fire, bueno primero que nada quiero platicarles acerca de esta petición que muchos de ustedes han estado realizando a través de las diferentes redes sociales, si mis amigos la actualización de la tienda del cubo mágico, como estarán visualizando por acá en pantalla, acá tenemos la llegada de un emote totalmente gratis, un cubo mágico, tres tickets de incubadora y una caja, una caja que trae lo que es una skin pues que van a poder visualizar ustedes a continuación y pues este evento está disponible desde el 21 hasta el 24 de abril, recuerden que más adelantito por acá en este mismo vídeo les voy a platicar acerca de la actualización de la tienda del cubo mágico, así de que no te despegues por acá de este vídeo porque te traigo toda esta información, vean por acá mi gente del 21 al 24 de abril en la región de Indonesia está llegando el intercambio de un cubo mágico totalmente gratis y también esta caja de botín de hablura rosa o algo así creo que se llama, vean por acá mi gente totalmente gratis, también tenemos la llegada de este machete por realizar lo que son 5 bulla, bueno tú realiza lo que son 5 bulla y te lo llevas totalmente gratis, también tenemos por acá pues salas y cositas pues relleno de que llegan por ahí, pero bueno acá tenemos lo que es un calendario como estarán visualizando, este calendario pues es en base a lo que es la celebración siempre del día del niño, donde se puede visualizar lo que es un emote totalmente gratis, cubo mágico, fragmentos y pues un intercambio de cubo mágico, vamos a darle por acá a obtener de una vez y el día de hoy nos vamos a llevar este emote, bueno este emote que está llegando por acá totalmente gratis, que se los voy a pasar a mostrar a continuación para que vean cómo es que se estaría mostrando en el juego, está bonito, me gustó, díganme en los comentarios del 1 al 10 cuánto le darían a este emote de la alegría, vean por acá cuánto le darían ustedes, sinceramente díganme en los comentarios por favor si les gustaría tenerlo o no les gustaría, ahora bien nos vamos por acá a la tienda y ahorita vamos a platicar acerca de esta actualización del cubo mágico, recuerden que hay algo sorprendente que estará llegando el día 29 de abril y probablemente se trate de alguna skin, de algún emote, de cubo mágico gratis o de alguna colaboración por parte de Garena Free Fire, lo que realmente la comunidad le está pidiendo a Garena es que actualice este inventario del cubo mágico, como estarán viendo por acá, me encuentro en la región de Indonesia y acá tenemos una actualización bastante épica, incluso tenemos una UMP noche siniestra que está siendo implementada por acá, dentro de este mismo apartado de tienda de cubo mágico, también tenemos una SVD con más 1 de cargador, más 2 de penetración de armadura y menos 1 de movimiento, vean por acá tenemos el paquete del osito, tenemos también una parafal, tenemos también un arma Bison o Bison, también tenemos por acá lo que es esta skin de chico, paquete fantasía, también tenemos diferentes skins, de hecho fíjense amigos que esta es una de las regiones que más ha actualizado lo que es su tienda del cubo mágico, yo no sé por qué en nuestra región de Latam todavía no se ha actualizado nada de esto, si de hecho pues en la región de India, en la región de Indonesia, en la región de los chinitos de China, pues obviamente está llegando toda esta actualización, incluso tenemos por acá este Jeep, que está siendo implementado también acá mismo y también tenemos por acá esta skin del basquetbolista, la skin del payaso, del payaso nocturno, creo que se llama, de la conejita hipster, que es otro de los premios que muchos de ustedes han pedido por acá en diferentes videos, y pues por supuesto la llegada del azul ártico, una de las skins que más pide la comunidad, junto con la skin de marionetas y con la skin también del payaso Joker, yo les digo porque yo leo mucho lo que son los comentarios de mi gente, incluso acá se está implementando lo que es la skin del minero, una de las skins que no ha llegado a nuestra región, rápidamente entonces en estos momentos nos vamos por acá a la región de Medio Oriente, y como estarán observando por acá están regalando lo que son 100 fragmentos de cubo, lo cual hacen en total una cantidad de un cubo mágico por acá, bueno te llevas el cubo mágico y te llevas lo que son 100 fragmentos, y pues obviamente te lo llevas totalmente gratis, vean por acá mi gente, solamente por estar jugando hasta 120 minutos, que es un total de 2 horas, te llevas esos fragmentos, bueno yo pienso que si Garena colocara ese tipo de eventos por acá en nuestra región, se la rifaría, también tenemos por ahí lo que es la tienda de los diamantes, rosa gente, ¿cuántos de ustedes me lo han pedido? también tenemos el aspecto de mascota de dragoncito que está llegando también por acá a esta región, y pues por supuesto la oportunidad de llevarte en esta tienda por tiempo limitado, lo que son todas estas skins, recuerden mis amigos que estas skins son skins que ustedes han pedido en temporadas anteriores, si ustedes lo recuerdan muy bien, temporadas anteriores para poder llevarse lo que son estas skins, vean por acá gente, pues todo totalmente gratis, solamente por estar jugando, la verdad como yo les digo, me gustaría que en nuestra región la TAM también se implementara lo que son todos estos premios, todos estos eventos, incluso acá tenemos en esta región de Medio Oriente, una actualización de la tienda del cubo mágico también, pues tenemos por acá lo que son algunas skins, que no están así como que tan buenas, tan buenas, tan épicas, pero por lo menos les actualizaron lo que es este inventario, bueno es algo que agradecemos por acá en esta región, por lo menos en Medio Oriente, se los actualizaron, por ejemplo tenemos por acá el paquete Free Fire World Series, tanto la skin de hombre como la mujer, también tenemos esta de loto, no sé si recuerdan ustedes que esta fue implementada hace ya más o menos como unos 4 o 3 meses, 5 meses creo yo, y solamente lo dejaron por unos días, pero bueno acá está quedando totalmente permanente, incluso tenemos también por acá lo que es el paquete del cuento encantado, tanto el de hombre como el de mujer, bueno recuerden cracks que toda esta actualización pues Garena Free Fire la va realizando de a poco en poco, se supone, pero acá en estas regiones de la rifa gente, ahora nos vamos por acá en estos momentos a la región de Vietnam, y miren todos los premios que están llegando por acá, quiero hacer énfasis en lo que son las regiones, y por eso es que siempre les digo de dónde estoy sacando los videos, porque muchas veces las personas me dicen, si son más que tú solamente subes de otras regiones, pero no nos dices de dónde, lo que pasa es que muchas veces no ven los videos completos, y pues de a esa cuenta pues las personas a veces no saben ni siquiera de qué región estoy hablando, bueno acá mismo en la región de Vietnam, Vietnam está regalando lo que es el paquete de la chica streamer, este paquete pues está llegando totalmente gratis, solamente por realizar lo que son algunas misiones, a partir del día 23 de abril, es esta skin que estás observando por acá en la parte izquierda, esta skin está llegando totalmente gratis por acá a esta región de Vietnam, así de que bueno califiquen en los comentarios del 1 al 10, cuánto le darían a esta skin, es una skin que se ve algo bonita, no sé cómo lo vean ustedes, pero bueno por lo menos en nuestra región para el día del niño, por lo menos que llegue lo que es la actualización de la tienda del cubo mágico, yo siento que la gente estaría más que complacida, espero que les haya gustado mi video, ya saben mis amigos nos vemos en una próxima ocasión, adiós y hasta la próxima se cuidan, ya saben pidan su saludo para la próxima ocasión, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.